Ritual de Danza Prehispánica y Danza Ritual para Recibir la Primavera 2023 por Sabiduría Chamánica, dirigido por Ana de la Tierra, mujer chamana. El arte precortesiano era arte colectivo, mágico, religioso, cuya finalidad primordial era exaltar el culto de los dioses. El baile era sagrado, la danza ritual era ejecutada para adorar y divertir a los dioses y con ello ser escuchados. Así las plegarias llegarían a sus oídos a través de la danza y el fuego y obtener las bendiciones de abundantes cosechas. ¡Suscríbete al canal! Danza por la prosperidad y abundancia con palo de lluvia y ritualización de amuletos diseñada por Ana de la Tierra, mujer chamana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.